Cubo Lovers, bienvenidos a la presentación de mi canal Cubo Babies, yo soy Lorena Velasco y hoy quiero contarles cuáles son las cosas que van a encontrar en mi canal y de las cuales van a poder enamorarse a lo largo de todo este trayecto de YouTube en el que vengo a ofrecerles diferentes tipos de temáticas que ustedes van a poder ver y de las cuales se van a poder enterar a lo largo de todos mis videos aquí en YouTube. Cubo Lovers, lo primero que ustedes tienen que saber es que este canal fue hecho con mucho esfuerzo y dedicación y que la verdad quiero decirles a ustedes que inicialmente era un canal de manualidades y luego lo enfoqué en maternidad y lactancia cuando nació mi hija y ella fue mi inspiración para seguir creando contenido de este tipo. Hoy quiero contarles a todos ustedes que este canal ha sido un proyecto muy bendecido, de hecho hoy le estamos dando la bienvenida a la monetización en este canal, ¡bravo! Y estamos muy felices por todo su apoyo y quiero invitarnos a que sigan aquí, que no se vayan, que le den like, que se suscriban, porque en este canal tenemos diferentes cosas que ofrecerles como manualidades, recetas, consejos de maternidad, lactancia, bebés, además de eso tenemos reseñas de diferentes productos que se usan en la maternidad, lactancia y que se usan para nuestros bebés. También tenemos una sección de panadería y pastelería que se llama Cubo Cakes. Vamos a tener próximamente una sección jurídica y además de eso vamos a incluir una sección de trading aquí en nuestro canal donde les voy a enseñar a hacer señales para que ustedes puedan operar en las diferentes plataformas como Forex, IQ Uction, entre otras. Entonces quiero que se queden acá, que le den muchos like a este video, que me apoyen suscribiéndose. Ya saben que este canal tiene muchas cosas para ofrecerles y sobre todo amor y mucha fuerza de voluntad para estar aquí todo el tiempo con ustedes acompañándolos. Este es un proyecto que va creciendo todos los días. Estoy agradecida con todos y cada uno de ustedes porque ustedes han sido la roca sobre la cual este canal ha crecido y les agradezco un montón eso. Además de eso, vamos a seguir celebrando que hoy llegamos a la monetización y que hemos iniciado este proceso que para nada es fácil, pero que con ayuda de ustedes va a ir creciendo mucho más. Un beso y un abrazo para todos ustedes. No se olviden de darle like nuevamente, de suscribirse. Es gratis, amigos. Un beso y un abrazo y bienvenidos nuevamente a esta su familia Cubo Babies. Un beso y un abrazo.